¿Qué es la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. En él decidió Dios que residiera la plenitud por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Queridos amigos, se nos presenta hoy a Jesús, ley, motifs, idea central, todo fue creado por él. Es decir, aquí encontramos la fuerza y la gracia de Dios que actúa y que lleva a la unidad. El hecho de decir que todo fue creado por él nos está diciendo que nosotros hacemos parte de una creación. Por lo tanto, todos somos hermanos, todos dependemos de Dios. Estamos entonces en manos del Señor, dependemos directamente de su amor, de su misericordia desde el momento de la misma creación. Aquí no miramos simplemente el poder de Cristo o el poder de Dios sobre la creación, sino que sobre todo ese poder que es la misericordia de Dios, hace que nosotros también entendamos que tenemos ese poder del amor y de la misericordia en nuestro relacionamiento. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.